... Buenas noches amigos, qué placer volver a saludarlos aquí a través de elunodigital.com Estamos nuevamente aquí en el Polideportivo de la Ciudad de Miramar, el Polideportivo Néstor Kirchner Y hoy es el día especial para hacer el resumen, porque hoy claro, estuvimos desde muy temprano en vivo Tercera jornada, 9 y 25 de esta noche, estamos en vivo porque acaba de finalizar la jornada este día miércoles, feriado 25 de mayo Trabajamos a full para llevarle todo de estos Juzbas 2016, acaba de terminar el básquet 3x3 entre la Argentina y Uruguay Ganó la Argentina 18 a 15, pero tuvimos de todo gasto en la jornada de hoy, vos estuviste en Mar del Plata Estuvimos en Mar del Plata desde muy temprano también, bueno, vos todo el día aquí en Miramar Así que si les parece, vamos a arrancar con este resumen del día 3, de estos Juegos Universitarios Sudamericanos 2016 Y bueno, vamos a decirle también a todos los que nos están viendo, feliz Día de la Patria Así es, feliz Día de la Patria en este 25 de mayo en este feriado Disfrutamos una jornada espectacular, ya con muchísimas respuestas de lo que van a ser las medallas Porque mañana y pasado se está definiendo todo aquí, Gastón ya se termina, estamos en la mitad de estos Juzbas 2016 Si te parece, vamos a estar disfrutando primero lo que pasó en Mar del Plata En este caso, Fútbol 11, que ya también está todo definido Ahí se están definiendo las cosas, así que vamos a arrancar con el Fútbol 11 Desde Mar del Plata en el club atlético independiente Colombia, en este caso los dos que mejor estuvieron predispuestos Ahí vemos el golazo de tiro libre Y aquí está el gol nuevamente para este partido Lo que fue Brasil-Colombia Allí en el club atlético independiente, como vos decías En las afueras de Mar del Plata, ahí en la estación Camet El festejo de los brasileros Entre Brasil y Colombia Fútbol masculino Acabo de finalizar el partido entre Brasil-Colombia Terminó con un resultado De 4 a 2 Ganando Brasil Y acá tenemos al máximo goleador De esta mañana Igorda Yagat Contanos cómo viviste este partido Bueno, empezamos el partido muy bien Y luego después de descanso Nos dormimos un poquito Colombia ha hecho dos goles Pero luego despertamos en el partido Hicimos dos y ahora es la final ¿Puedes contarme un poco del partido, cómo fue? Fue un partido duro al principio Son muy aguerridas Quieren jugar, quieren presionar mucho Las chicas de Bolivia Pero por suerte Pudimos sacar un buen resultado Pudimos mantener la calma Y bueno, ganamos Bueno, me imagino también que contenta Por haber pasado a la final Que se jugará el día viernes Sí, sí, muy contenta Sabiendo ya, conociendo un poco Cómo juega Colombia Juegan muy bien Tienen jugadoras rápidas Bueno, el partido anterior empezamos perdiendo Pero por suerte lo pudimos dar vuelta Y bueno, ya pensando en la final Va a ser dura Ahí escuchamos la palabra de la capitana De la selección femenina de fútbol 11 Que están a full Nueva victoria para las chicas Y ahora estamos en imágenes De lo que sucedió En el básquet 3x3 Hoy bien temprano Entre Chile y la Argentina Otro duelo muy peleado Entre compatriotas y transandinos En este polideportivo Presidente Néstor Kirchner De la ciudad de Miramar Esto fue bien temprano Gastón Estuvimos disfrutando De lo que fue este encuentro En esta modalidad Que tuvimos el placer De transmitirlo en vivo El otro día Sí señor Tuvimos el partido Entre Argentina y Brasil El otro día Muy peleado Una modalidad rara Esto del 3x3 Nos estamos acostumbrando Y cada día Nos está gustando un poquito más Sin dudas Hace minutos o más Terminó el encuentro Como bien decíamos En el comienzo de la transmisión Que en instantes También tendremos Las imágenes Porque se jugó a la mañana Y se volvió a jugar Otro duelo Hace minutos Nomás aquí en el polideportivo Otro de los duelos Fueron entre uruguayos Y brasileros Aquí también En la mañana soleada Que hubo aquí En la ciudad de Miramar También un triunfo Importante Para los brasileros Que recordemos Que ganaron tiempo Suplementario El otro día Con la hinchada A full En este polideportivo Que explotó En la jornada de hoy Y en estos 3 días también Y aquí nuevamente El duelo Entre charruas Y cariocas Este polideportivo También se vistió de gala Para el handball femenino Aquí vemos Chile versus Uruguay Un partido disputado Entre las chicas Esto es Handball femenino Vemos las mejores jugadas De lo que sucedió Hoy también A horas de la tarde Aquí en la ciudad De Miramar Imágenes exclusivas Del 1WebTV Que estuvimos compartiendo A través del 1digital.com.ar Y nos está siguiendo Muchísima gente Que quería ver Imágenes de lo que sucedió Hoy Y aquí estamos Compartiendo un poco De handball femenino Ahí vemos Cómo festejan Las chilenas Porque se han llevado El duelo Y luego del partido Entrevistamos A la goleadora De este encuentro Que era María José Letelier De Chile Acaba de finalizar Un partido De estrizante Entre Uruguay Y Chile María José Letelier Fue la goleadora Las felicitaciones Porque hasta el último minuto Estuvieron sufriendo Por un gol de diferencia Y ahora la final Muchas gracias Estamos muy contentas Sabemos que Uruguay Siempre es un rival complicado Como el clásico Más o menos Ella Tiene mucho handball Muchos años Sabe mantener la pelota Nos sacó una ventaja Que supimos dar vueltas Así que muy feliz Porque somos muy disciplinadas Y logramos sacar El partido adelante Que era lo importante Se la vio muy contenta Y sobre todo con el entrenador ¿Qué les dijo? Sí, nos felicitó Por ser disciplinadas Por trabajar Lo que él nos venía pidiendo Y en general Venimos desde el principio Del torneo Haciendo las cosas bien Así que él está muy contento Nosotras también Y en verdad Somos un grupo Que estamos súper cohesionados Se viene a Argentina Nada más y nada menos En la final Bueno, es lo que vinimos Venimos a buscar nosotros En la final Para ayudarnos al torneo Que bueno que sea contra Argentina Que es local De un ambiente rico Para jugarlo y todo Así que esperamos Que sea un buen espectáculo Y que sea muy partido Y que ganemos nosotros A descansar Porque mañana mismo Es la final Sí, nos vamos a descansar Ahora ya Felicitaciones Y bueno, lo mejor para mañana No, muchas gracias La goleadora María José Letelier De la selección chilena De Jambos de México Acaba de finalizar El encuentro entre Argentina Y Paraguay Las chicas se han clasificado Ya en la final Bueno, yo se les imagino La alegría De lo que fue No solo fuiste la goleadora Sino también Ya están en la final Sí, la verdad que Esperábamos un buen partido Para hoy Sabíamos que era un partido Dentro de todo Que podríamos sacar Una buena diferencia Sin embargo En el primer tiempo Nos hicieron un buen partido Estuvimos ahí con los goles Palo, palo, parejo Nos empataron en un momento Pero bueno Creo que Fue justo cuando pararon el tiempo Pidió un minuto Nos calmamos un poco Y pudimos volver a sacar La diferencia Sin duda Al filo del segundo tiempo Fue la diferencia Se volcaron todo el ataque Y jugaron toda la contra Y de hecho Resultaste siendo la goleadora Sí, sí Yo creo que es el momento clave Para mí el segundo tiempo De empezar a correr Porque jugás con el cansancio Del otro jugador Así que Bueno Aprovechamos Empezamos a correr Y creo que No era la única que corría Había Una compañera siempre al lado Que corría Así que Eso está bueno también Esperar a mañana A jugar el primer puesto Esa medalla dorada Que vinieron a buscar Sí, ahora bueno Hay que ver que sale El partido de las chicas De Uruguay y Chile En cualquiera de los dos equipos Está bastante peleado Así que Va a ser un lindo partido Tengo una linda final también ¿Cómo estás viviendo Estos Juegos Universitarios Sudamericanos? Contanos a nosotros El público De dónde venís Y cómo estás viviendo Aquí en Miramar Este evento Bueno Yo soy de Córdoba capital Y bueno Soy la única de Córdoba La mayoría de las chicas Son de Buenos Aires O del interior de Buenos Aires Y la realización del evento La verdad que fue Increíble Justamente estudio eso Así que Estoy mirando absolutamente todo Y está todo Bastante cubierto Todo muy cuidado Las transmisiones También Así que Muy lindo Aparte Miramar Es hermoso Así que Todo junto Juicela Gracias Y bueno Felicitaciones Estaremos viendo mañana seguramente Y a descansar Por lo menos el último día Para lo mejor mañana No bueno Muchas gracias a ustedes Y un saludo para la gente de Córdoba Ahí escuchamos Las palabras de Una de las figuras Argentinas En handball femenino Que nuevamente volvieron a ganar Y ya Están en la final Mañana Vamos a estar Compartiendo lo que será la final Vamos a estar En minutos no más Anticipando Que vamos a estar Transmitiendo la final Entre Argentina y Chile De handball femenino De los mejores equipos Argentina y Chile Escuchamos la palabra De María José Leterier Antes Presidente Gisela Sánchez Ambas Son las goleadoras De este cuadrangular De handball Que ha dejado Argentina Y a Chile Ambas Disputar La medalla De oro Esto va a suceder Mañana por la tarde Aquí mismo En el polideportivo Presidente Néstor Kirchner Desdecheckparec Die quartz Alborch Tieno Siempre Santo Seis En el pila Descubreja Y nos vamos para Mar del Plata Es el turno de ver a las chicas Del volei femenino Partido difícil en el día de hoy Para las jugadoras argentinas Arrancó el primer set Esquivo para nuestra selección Que lo perdió por 22-25 Lo peleó, pero en el final Se lo llevaron las jugadoras chilenas Lindo partido también este Lo que va a ser también La previa de la gran final La final ya está Porque ambos equipos habían derrotado a Colombia Y en la gran final Estarán jugando nuevamente Después El segundo set lo ganó Argentina Por 25-23 25-18 el tercero Y al final por 25-22 Estamos en la antesala Del partido que vamos a ver Entre Argentina y Chile Y es la oportunidad de hablar Con Catalina Melo La capitana de la selección Entre Sandina Bueno, Catalina, ¿cómo andás? Bien Bien, muchas gracias Bueno, ¿cómo se preparan para este partido? Que de alguna manera va a ser Bueno, ya es la final anticipada Sí O sea, igual Tuvimos algunos pequeños percances Para estudiar en Argentina Porque el partido de ayer contra Colombia Nos fue No pudieron ellas tampoco Mostrar tanto Entonces Vamos a ver Cómo ellas salen a jugarnos Vamos a ver qué pasa Y para En la final estar firme Claro Porque ambos Le han ganado a Colombia Es por eso que ya están en la final Hoy tienen que cumplir Este partido de la fase de grupos Pero me imagino que está bueno ¿No? Para En la gran final Poder ajustar algunas Pequeñas cositas Para ver si se llevan la de oro Finalmente Sí, obviamente A los dos nos sirve mucho Porque va a ser un partido Muy peleado Y al estar tan parejo Tenemos que ir ajustando Pequeñas cosas En medio En pleno partido Y que hayan dos Nos ayuda mucho ¿Y cómo la están pasando aquí En Mar del Plata Y en Miramar? Bien El lugar es súper bonito Y en general El ambiente está muy tranquilo Muy entretenido La gente igual Súper buena onda Todo Y con los colegas No solo digo Los de Chile La delegación chilena En general Sino con todos los deportistas Que están de Los países de Sudamérica Se vive como una Como una gran fiesta ¿No? Del deporte Más allá de que Obviamente están compitiendo Y quieren ganar En general Se nota un Un trato cordial Entre todos Sí Obviamente Igual nosotros No nos hemos podido Relacionar mucho Con los otros países Porque estamos Todo Chile En un hotel Pero llegando al gimnasio Si está el otro equipo Siempre No sé Preguntar cómo les fue O ese pequeño toque De cordialidad No está de mal Claro que sí Bueno Catalina Lo mejor para el partido De hoy Y bueno Ni hablar de la final Seguramente La habrán soñado ¿El objetivo de ustedes Era la de oro O venían a ver A ver qué pasaba? Sí, obvio Uno siempre va por la de oro ¿No? Pero A lucharla A pelearla Con todo Bueno Ahí estaba La capitana De la selección chilena Hablamos de Catalina Melo Que bueno En un rato nada más Se estará jugando aquí En Mar del Plata Por estos Juegos Universitarios Americanos 2016 El turno Del volei masculino El partido Entre Colombia Y Brasil Fácil Fue para Brasil Que Finalmente Lo ganó Por 3 a 0 Y con este resultado También Pasa a la gran final Que se disputará Nada más y nada menos Que con Argentina Recuerden Que ese partido Fue el que abrió El volei masculino Con triunfo Para la Argentina Por 3 a 0 Esta final Va a ser diferente Eso está claro Decíamos en la previa El primer partido Brasil Casi que había llegado A la Argentina Para disputar el partido Horas antes Lo cual fue difícil Y además Como vamos a escuchar A continuación El técnico de Brasil También nos contaba Acerca de la pelota Que no están acostumbrados Y esto nos decía Del triunfo de Brasil Frente a Colombia Seguimos desde Mar del Plata Ahora es el turno Del volei Y tenemos la posibilidad De hablar con el entrenador De Brasil Flavio Chizén Que nos otorga unos minutos Para poder charlar De este partido En el cual Le han ganado a Colombia Por 3 a 0 Un gran partido Realmente el de Brasil En el de hoy Sí, fue una gran partida De nuestra equipo El juego fue más difícil Que a gente imaginaba Colombia jugó muy bien Pero conseguimos cumplir Nuestro objetivo Nuestra misión De ganar Y estar en la final El objetivo es la final Sí, sí, sí Estamos en la final Ya con la Argentina Esperamos un juego muy difícil Ya han enfrentado la Argentina En el primer partido Han perdido Pero imagino que ahora Intentarán ajustar algunas cuestiones Para poder llegar a la final Y poder ganarla Sí, la primera partida Fue muy difícil Para la gente Tienes llegado Prácticamente en aquella hora En la Argentina Muy frío Muy frío Muy frío Muy relado Y la pelota No es la pelota Que costumamos rogar En Brasil Tenemos mucha dificultad Pero esperamos mejorar Para la final Sabes que lo mismo Nos decía el entrenador De Chile Que no estaban acostumbrados Y que no era la misma pelota Lo bueno quizás Es que es la pelota Para todos Por igual Esta pelota Es una pelota Que realmente No es usada En el mundo Nunca nos hemos visto No conocíamos La pelota Bueno, pero se están acostumbrando Estamos acostumbrando Cada juego Estamos acostumbrando más Bueno, van a llegar muy bien Entonces para la final Y como los trata aquí La ciudad de Mar del Plata Más allá del frío Muy frío Pero una ciudad muy bela Conhecemos varios lugares Es una praia muy bonita Y estamos gustando Fomos bien recibidos Bueno, Flavio Muchísimas gracias Y lo mejor para la final Ok, muchas gracias Bueno, ahí pasaba El entrenador de Brasil Es Flavio Chiseng Ahora sí Es el turno Del otro finalista Hablamos de la selección argentina Que ganó Su tercer partido Consecutivo Con parciales De 25-21 25-19 En el segundo Y el final Con 28-26 Fue quizás El set más ajustado En el tiebreaker Entonces la Argentina Lo gana por 28-26 3-0 Fue el final Para la Argentina Que tiene la presión De ser el gran candidato De este torneo Por ahora Por ahora no lo siente Porque ha ganado Sus tres partidos Ahora va a esperar Por la final Como decíamos Va a ser una final distinta No va a ser El mismo partido Que pudimos ver El día lunes Sino que va a ser Otro Brasil Como recién decía El técnico Brasilero Flavio Chisein Ya se van acostumbrando A este balón Y también al frío Y a las condiciones Que tenemos en la Argentina Así que Gran triunfo Del seleccionado argentino Vamos a escuchar A el opuesto De la selección argentina Hablamos de Facundo Martina Que esto nos decía Después del triunfo Seguimos en la ciudad De Mar del Plata En estos Juegos Universitarios Sudamericanos 2016 Es el turno De hablar Del volei más cunino Otro triunfo De la Argentina El tercero consecutivo Vamos a hablar Con el opuesto De la selección Hablamos de Federico Martina Bueno Muy bien Felicitaciones Tercer partido consecutivo Que han ganado Bueno, gracias La verdad que Es el objetivo Que nos planteamos Desde un principio Ganar todos los partidos Que venimos a jugar Desde el primero Hasta el último Así que bueno En parte lo estamos realizando Faltaría el último partido Del viernes Sí, en la previa Uno Lo pone como favorito Y me imagino Que también eso Para ustedes Más allá de que Quizás lo sientan Es como una presión extra De decir Tenemos que ganar Sí o sí Todos los partidos Sí, obvio O sea, la presión Es interna Entre nosotros Porque sabemos que Por ahí somos mejores O estamos Sobre el nivel del resto Y también la presión En parte es externa Porque saben Que somos los favoritos Aparte los chicos En Corea Ya sacaron medallas Así que bueno Todo un historial Que hay que terminar De coronarlo Con este torneo Subamericano Y ahora Y ahora bueno Mañana día de descanso Y prepararse Para la gran final Del viernes Es verdad que el viernes Los brasileños Quizás ya van a estar También descansados Y con buen ritmo De juego Hablábamos con el entrenador Hoy también Y él nos decía Que no estaban Acostumbrados A esta pelota A ustedes No les pasa Eso obviamente No, no La pelota es la que usamos En el torneo metropolitano En el torneo En los inferiores Acá del país Si bien es Como dicen ellos Es una pelota complicada Diferente a la De nivel internacional Bueno Nosotros ya estamos Acostumbrados Creo que a ellos Les costó En el primer partido Con nosotros Aparte el frío La mañana Muy temprano 9 de la mañana El primer partido Ellos habían llegado tarde El día anterior Así que bueno Si nos vamos a encontrar Con otro Brasil Lo estuvimos viendo Como juegan Ya están en un nivel mejor Así que bueno Vamos a ver el viernes Mañana entrenamos Y prepararemos Con el estudio Del equipo rival Preparemos el partido Para la final del viernes Bueno Por eso decíamos Va a ser Va a ser otro partido Este Argentina-Brasil Sobre todo Obviamente Es una final Pero además Con los brasileros Un poco más aceitados Así que bueno Lo mejor para la gran final Que será el día viernes Y ojalá que sea Medalla adorada Para la Argentina Bueno Bueno Gracias por esta nota Y bueno Esperemos Que el viernes Podemos coronar este torneo Bueno Ahí pasaba Fede Martina El opuesto De la selección argentina Luego del triunfo 3 a 0 Del volei Pasamos al tenis Y a la primer Medalla que nos trae El tenis Para nuestra selección argentina El doble es femenino La pareja Que comandan Camila San Martín Y Lucía Soulier Le ganaron la final A las colombianas Ángela Pintos Y María Claudia González También En Tres sets ¿Sí? Fueron No En dos sets Perdón Seis cuatro Y seis dos Partido Parejo Al menos el primer set Luego si La Argentina Lo pudo definir De gran manera Gran partido De Camila San Martín Hay que decirlo Que fue una de las Grandes figuras De este partido Estamos en Mar del Plata Como siempre aquí Transmitiendo los Juegos Universitarios Subamericanos 2016 Y llegó un triunfo Para la Argentina Es el caso De Lucía Soulier Que acaba de vencer A su par colombiana Susana Flores Bueno Imagino que Estarás contenta Un partido Muy pero muy reñido Sí Estuvo bueno Fue un partido largo La verdad que Jugamos bastante bien Y Siempre Es lindo competir Contra otros países Bueno Ya estás en semis Pero lo raro De este día Es que vas a tener Tres partidos Acabas de jugar En un rato Vas a estar jugando La final de dobles femeninos Y después También dobles mixtos Bueno Un día Tremendo Sí La verdad que Son bastantes partidos Para un día Pero bueno Hay que Tenemos que tratar de jugar Porque los colombianos Van a ir el viernes Así que tratar de Jugar todos los partidos Para que ellos puedan Jugar todos también Vamos a ir por partes En el single femenino ¿Cuál es tu objetivo? ¿La de oro? Sí Siempre El objetivo La de oro En todas las categorías Tanto en el mixto Como en el dobles Femenino Y en el dobles mixto Viniste Viniste Para llevarte el oro En las tres competencias Sí La idea Es jugar bien Divertirse Y con eso Tratar de llegar a ganar Pero Lo mejor de todo Es jugar bien Y la experiencia Que te da Muchos americanos ¿Y la están pasando bien Aquí en Maracolita? Sí La estamos pasando muy bien Por suerte Ya viajamos con los chicos Antes Nos conocíamos Y es un muy lindo equipo Sí Se nota que Digamos En el equipo de tenis Sobre todo Estábamos viendo recién Como los chicos Te venían a alentar Lo mismo es tus compañeras Que te hacen el aguante Mientras vos jugás Imagino que debe pasar Lo mismo al revés Cuando ellas están compitiendo Sí Sí Por suerte Somos todos muy unidos Tanto adentro de la cancha Y afuera También festejamos juntos Bueno Lucía Lo mejor para esta final En un rato En el dobles femenino Y bueno Y lo mejor también Para lo tuyo Cuando te toque jugar Mañana a la semifinal Bueno Muchas gracias Saludos Ahí estaba entonces Lucía Azulier La jugadora argentina De tenis femenino Que bueno Ya está en la semifinal De singles Y en un rato nada más Estará jugando la final Del dobles femenino Vamos ahora A la natatoria municipal De Miramar Aquí es muy cerquita De este polideportivo Para vivir lo que fue La primera jornada De natación Esta primera jornada Que al finalizar Le da 100 puntos A Argentina Y 101 puntos A Brasil Algunos de los resultados Más destacados De esta tarde Son lo que sucedió En 50 metros de pecho Para varones El oro fue para Serra Y en plata Morelli 50 mariposas En mujeres Llevó la plata Morano 200 metros Mariposa En varones La plata fue para Rico Belli En 200 metros De espalda En mujeres La plata fue para Luciano En 100 metros Libre En mujeres La plata se la llevó Nuestra representante De la UNLAM Pansini Que estuvimos hablando En la transmisión De hoy a la mañana Apenas había llegado Del polideportivo Tras el triunfo El bronce Se lo llevó Morano En 100 metros De espaldas La plata fue para Nieto Y en 400 metros En combinado De mujeres El bronce Fue para Solé Y en la aposta De 4 por 100 El combinado De varones Se ha llevado El oro Los apellidos De los ganadores Son Nieto Serra Rico Belli Y Zaval Algunos De estos Destacados En la mañana De miramar Municipal De general Alvarado Y esta primera Jornada De natación Que otorgó Muchas medallas Para nuestros Representantes Argentinos De las Esto sucedió hace minutos, Básquet femenino 3x3. Las únicas dos competidoras más femeninas que tiene este certamen es Argentina y Chile. Recordamos que ayer ha ganado Argentina-Chile, pero en este caso en la jornada de hoy cayó Argentina vs Chile. Tuvo mucho apoyo la gente de Chile que se había quedado tras el handball. Llenó el polideportivo un sector de la tribuna, alentando a las chicas. Hubo un par de polémicas con el tema tablero que no funcionaba al 100%. Pero el resultado final le dio una amplia ventaja a Chile sobre la Argentina. Y mañana va a estar ya cerrando este Básquet 3x3 donde se van a estar jugando por las medallas. Acaba de finalizar el segundo duelo de Básquet 3x3 femenino. En este caso la Argentina obtuvo su primera derrota. Pero lo importante es que estamos aquí con Emilia García Deón que por lo menos peleamos por la medalla en el día de mañana. Sí, una lástima que seamos los equipos nada más. La verdad que hubiese estado bueno tener más competencia y fomentar el deporte. Así que nada, espero que la próxima sea más equipos y poder tener más competencia. Lamentablemente, ¿no? Estos tres duelas contra Chile. Pero el que vale es el segundo, ¿no? Sí. Pero ¿qué te lleva de estos dos? No, la verdad que es muy duro. Los dos ayer ganamos por uno y hoy perdimos por ocho o tres. Y nada, mañana cambié la cabeza y la de ganar la jube final de uno. A pesar de esto, que sean dos países, ¿cómo estás viviendo vos personalmente tu juego? No, personalmente nunca había jugado un torneo universitario y la verdad que está bárbaro. La discusión me gustó muchísimo. El tema de todas las carreras, que la gente nunca deja de hacer deporte. Sí, y está bárbaro, que mola eso. Así que espero que sea un buen torneo y poder participar. Bueno, a descansar, que mañana jueguen temprano, ¿no? Esto se define mañana y espero que sea la de hoy. Así que nada, mañana esperemos ganar. Muchas gracias. El partido de las chicas había sido a las ocho de la noche y este encuentro fue ocho y veinticinco. El encuentro entre Brasil y Chile, disputando también este básquet 3x3. También el polideportivo Néstor Kirchner, esto sucedió hace menos de una hora aquí mismo en la ciudad de Miramar. Con otro triunfo para el equipo chileno. Con un partido bastante parejo donde se ha llevado nuevamente el triunfo. Y esto acaba de suceder también hace minutos nomás. Una importante victoria para la Argentina. Le ganó 18 a 15 al equipo frente a la Argentina. Hubo un triple empate en el segundo puesto y por diferencia de gol a favor pasa Argentina a jugar la final mañana contra Chile. Por eso había ganado Chile contra Brasil, como dijimos anteriormente. La Argentina venció a Uruguay. Ambos fueron segundos. Pero mañana a las 9 y 40 de la mañana jugarán la final frente a Chile. Y ahora sí es el momento de la despedida. Pero no sin antes contarles qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Porque esto continúa. Mañana será el día 4 de estos Juegos Universitarios Sudamericanos 2016. Y vamos a repasar lo que vamos a tener mañana. A las 5 de la tarde, en vivo, a través del Uno Digital, handball femenino, primero y segundo puesto. Handball masculino, Chile versus Argentina, a las 19 horas. Y en vivo, a las 9 de la noche, como siempre, el resumen de la cuarta jornada de estos Jusba 2016, Gastón. Bueno, amigos, agradecemos a todos los que se han conectado ahí a través del unodigital.com.ar. Gran trabajo hoy también de todo el Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Desde muy temprano están trabajando aquí para que, bueno, puedas ver todo lo que está pasando en estos Juegos Universitarios Sudamericanos 2016. Único medio, sí, que transmite en exclusiva algunas cosas en vivos. Y bueno, como vimos recién, este gran resumen de todo lo que ha pasado en la jornada de hoy. Y como ya están acostumbrados desde el lunes con todo lo que pasa aquí, tanto en Mar del Plata como en Miramar. Bueno, mañana vamos a retornar entonces con una nueva edición de estos Juegos Universitarios Sudamericanos. Será el cuarto día. Ya instancias finales. Se viene lo más lindo, me parece. Sí, sí, ya la entrega de medallas porque mañana se define quién gana el oro. Recordá que a las 5 de la tarde estamos en vivo con Handball Femenino, Argentina-Chile y también Argentina-Chile en Handball Masculino. Todo esto a partir de las 5 de la tarde. Nos reencontramos mañana, amigos. Muchas gracias a todos. 5 de la tarde es la cita entonces para que nos puedan ver de nuevo a través del 1digital.com.ar